Qué bonito equipo, ven nada más Igualito al de Tinieblas Junior, pero con manga Una amiga, una amiga Ah, va a ver con su esposa Órale, 16 años ¿A qué edad empezaste a entrenar lucha libre? No tiene mucho, apenas estoy empezando ¿Y ya te subiste a luchar? ¿Y cómo te fue? Ya vamos a subir Eres rudo técnico Ya valió gorro Pero este sí es de veras, saca la lengua de veras Porque el psycho es de plástico Pero este sí es lengua a lengua Aunque ya llegué, en el aire la agarré Y todo lo que yo buscaba en la lucha lo encontré Ya le está haciendo al Máscara Sagrada Junior esto Oigan, estamos llegando a Tuxla Gutiérrez Vamos a Margarita Chiapas, adelantito de... ¿Ay cómo se llama? Adelantito No, qué cabra Ahorita me acuerdo Vean nada más, qué bonito Ay, qué bonito Qué bonito el lugar Está un poquito lleno de neblina Pero pues estos paisajes de Chiapas son maravillosos De Comitán, ya me acordé de Comitán Y vamos a desayunar en este lugar Maravilloso, rico, sabroso ¿Gustan? Acompáñenme en el camino Vamos a hablar Bueno, pues aquí hicimos escala ¿Cómo dijimos que se llamaba el restaurante? San Lorenzo San Lorenzo ¿Verdad? Y bueno, pues aquí mis respectivos motuleños Chiapanecos Y a Luchito Unos chilaquiles Con pollito Y el pan Típico de aquí Provecho Luchia Provecho Y un cafecito de olla Y yo mi agüita de Jamaica Oigan, hicieron aquí la invitación En la casa de unas personas como siempre Hicieron comida para nosotros Pero llegamos a la mera hora Estamos ya justo cuando arranca el evento Y a Lucy le está entrando otra vez A la comida ¿Qué tal? Delicioso Ahora sí te lo vas a acabar Oigan, mucho gusto Saludos a mis amigos Gamaliel Aguilar Y las Margaritas Qué bueno Originalos de aquí de Margaritas Chiapas De aquí de las Margaritas Es un gusto tenerlo aquí Muchas gracias Ahora sí Conocemos algo de la trayectoria Que ha dado espectáculos excepcionales Muchas gracias Para los que gustan De la lucha libre ¿Ya habían ido a la lucha libre algún día? ¿En algún momento aquí? ¿Ya habían traído la lucha libre aquí en Margaritas? Sí En Comitán Ah, en Comitán Es su esposa, ¿verdad? Mucho gusto, señora Mi hija Muchas gracias Gracias a ti Tinieblas, ¿verdad? Tinieblas Junior a sus órdenes Tinieblas Junior Así es Bonito, se siente bien Tener un ídolo de la lucha Muchas gracias En casa Y voy a hacer un recuerdo Y gracias por el vasito de agua de Jamaica con limón Está muy rico Y es que ¿saben qué? Que ya almorzamos tarde Y bueno, como ustedes saben No debemos de comer antes de la lucha Porque nos puede hacer daño Luego andamos salpicando a todo el mundo ¿Y para qué? Se nos revolve el estómago Y bueno, hoy nos regresamos Terminando de luchar Nos regresamos a México Así que voy a grabar algo de contenido en la feria Obviamente al evento Y me van a acompañar hasta que llegue al aeropuerto Para que vean Cómo nos la pasamos Muchas gracias Don De todas maneras Los voy a venir Voy a venir por ustedes Ah, perfecto Perfectísimo, don Muchas gracias A ver Gracias ¿Dónde se estarán cambiando? Provechito Gracias ¿Ya empezaron las luchas? Ya Perfecto Estamos en Margarita Chiapas Vamos a ver ¿Qué tanta afición hay? Yo me imagino que acá arriba, ¿verdad? Sí Bueno, voy a ver si se puede grabar Porque luego están los muchachos en calzones Y sin máscara Y pues, ¿para qué no? ¡Uy! Ya Ah, no Entonces tengo que apagar Vamos a ver ¿Qué nos encontramos? Vamos a ver ¿Cómo está el talento aquí? A ratito va a haber show de este lado, ¿verdad? Sí Porque veo que las sillas están de este lado Bien Para el podio Bueno Ya están apartando el lugar Buenas, buenas, buenas Eso Ahí está la botana Ahí están las chicas Ah, mira Ese se parece a mí Hijo mío ¿Qué hubo la Evodio? ¿Cómo te llamas? Manuel ¿Eh? Manuelito Ah, Manuelito Ah, yo pensé que era Evodio Ahí está la gente Fascinada y emocionada Con la lucha libre Aquí en la feria En la feria de Margaritas ¡Qué hubo la suerte! ¿Qué pasó, mi estimado? ¿A qué se dedica usted? Para médico Para médico Ah, pues sí Ya está aquí Tiene todo La herramienta El martillo El cincel Por cualquier cosa, ¿no? Muy bien Y viene su compañante Mi compañera Su compañera ¿Usted también es? Para médico Para médica Es para médico Para médica Para médica Eso, muy bien Pues qué bueno Ojalá que no se necesite ¿No? Hay que echarle ganas ahorita Cosas Mira qué bonitas Es como la de Aluche ¿Verdad? La gente está metida Una amiga Una amiga Ah, va a ver con su esposa Le voy a... Ah No, pero le pongo a mi esposa Ah, no Perdón Mucho gusto A sus órdenes Tinieblas Tinieblas Junior A sus órdenes El espectáculo Hasta luego No, no No deja nada Mira, ya están empezando A preparar las cubas Eso es todo Aquí está Miguel, el promotor Oye, pues vamos bien ¿No? Qué bueno Bueno, yo creo que Es la primera vez Que vienes a Margarita Es la primera vez Sí Pues esperemos que Que toda la gente De acá de Margarita Te reciba Me ovacione Que te ovacione Y si no Hacemos que me ovacione Así es Perfecto Presento aquí al ingeniero Martín Mucho gusto, ingeniero Que está también Parte de este proyecto Muy bien Y es traer la lucha libre De Margaritas Exactamente Les traemos lucha libre Me canas para acá A la mejor del mundo Gracias por tomarnos en cuenta Sí, estamos a la orden Muchas gracias Y a Miguel Que él es promotor de Comitán A todos los que me ven en Comitán Sigan aquí a mi querido Miguel Que es promotor empresario Y vende mole todos los domingos Claro No, por cierto Ahorita vienen ya tus tamales Ah, unos tamalitos de chipilín No, muchas gracias jefe Mi querido profesor, claro Muchas gracias Bueno, pues nos vamos a llevar Un bonito recuerdo Lo más rico que puede existir En Chiapas Mmm, qué rico Un jovencito que anda Sobres ¿Andas observando la lucha hijo? Sí ¿Ya luchaste? Ya en la primera ¿En la primera? ¿Cuántos años tienes? 16 16 A ver, déjame Ah, mira Volteate Es que ahí daba contraluz Órale, 16 años Sí ¿A qué edad empezaste a entrenar lucha libre? No, tiene mucha pena Estoy empezando ¿Empezando? ¿Y ya te subiste a luchar? ¿Y cómo te fue? Pues me fue súper bien Bien ¿Eres rudo o técnico? Técnico Ah, eso es todo Muy bien ¿Y qué nombre usas? Leyenda Leyenda Leyenda, ajá Órale, ¿quién te lo puso? Pues yo solito me la higiene ¿Tú solito? Sí Qué bueno, pues écharle ganas A prepararse Échale fierros Sí, sí ¿Y sigues estudiando? ¿A qué te dedicas aparte? Pues estudio en Comitán Chiapas En la prepa Comitán ¿Estás en la prepa? Sí, sí ¿Y qué piensas estudiarte? Pues todavía no estoy checando Todavía no sabes Está bien Estás en edad todavía Sí, sí Pues no dejen los estudios Échale ganas a la lucha libre Esto es un fogueo para ti Para que cuando ya tengas más experiencia Pues puedes ser uno de los talentos Súper estrellas de aquí de ¿Eres de Margaritas o de dónde? De Comitán Chiapas De Comitán Justo ¿No? Para que te eches ganas Mucho gusto, Leyenda Dale Órale, échale ganas Dale, gracias Venga Sí, está chavito Pues es parte del fogueo Lo que les digo Que hay jovencitos que empiezan A esa edad O más jóvenes todavía Yo nunca pude hacer eso Pero bueno, pues ya Mis primeros 10 años Fue el fogueo Cuando empecé ya como profesional Con el nombre Imagínense la responsabilidad Oh my God Pero bueno, ya estoy en otro nivel Afortunadamente, gracias a Dios Vamos a ver qué nos Dígame Amiguito, una foto Una foto ¿Con quién vienes? Con mi papá ¿Él es tu papá? Bueno, eso fue lo que él te dijo, ¿verdad? No, así es tu papá, ¿verdad? Sí Sí se parece, nada más Si saliste lo guapo y galán Simpático Muy bien Sale mano de luchador Por la alegría de nuestro pueblo Estamos en los festejos Las festividades De la Feria Santa Margarita De Antioquía Y hoy Estamos orgullosamente Y placenteros De tener aquí A grandes ídolos De la lucha libre Eso Y reconocer justamente Tinieblas Junior Por su trayectoria Por todos los espectáculos Con excelencia Que ha dado En un sinfín De lugares Entonces Pero el día de hoy Es especial Es especial Por tener A Tinieblas Junior Aquí en Las Margaritas Muchas gracias He dicho Perfecto Bienvenido Muchas gracias Gracias por hablar Aquí a estas cámaras Para que conozcan Este lugar tan maravilloso Y por qué lo hacen Así es Gracias No, no, no El señor tipazo Además nos está ilustrando De lo que está pasando aquí Hola jóvenes ¿Cómo están? Aquí andamos ¿Ya van a subir? Ya vamos a subir ¿Eres rudo técnico? Rudo Ya valió gorro ¿Con quién vas a subir? Con mi parejón Brian Star Brian Star Eso es todo Ah, no me saques la lengua ¿Qué pasó? Pero este sí es de veras Saca la lengua de veras Porque el psycho es de plástico Pero este sí es lengua, lengua ¿Cuál es tu nombre? Brian Star Brian Star Originario De Comitán Comitán Ese es todo Ciudad de las Flores La mejor ciudad de todo Chiapas Y arriba los rudos Arriba los rudos ¿Ya cuántos años de luchador? 16 años 16 años mi estimado Oye y acá te dedicas Aparte de la lucha Soy odontólogo ¿Eres odontólogo? Soy odontólogo Y entonces ¿Cuántos años tienes mi hermano? 31 31 está chavo Todavía Y qué bueno que combinas Este maravilloso deporte Con tu profesión No hay nada mejor Qué bueno me da O sea que los fines de semana Te vas a luchar Así es los fines de semana Y de lunes a viernes Ayudo a la gente Y los fines de semana No quiero ver nada de gente Muy bien Pues felicidades ¿En dónde te pueden encontrar En tus redes sociales? Alex Abendaños Sarmiento Es mi nombre En el cual pueden encontrar Y mi consultorio dental también Ya está Felicidades mi querido odontólogo Gracias Muy bien Y tú mi hermano ¿Con qué nombre luchas? Como Shendor Shendor ¿Qué significa Shendor? Príncipe Oriental Eso es todo Príncipe Oriental ¿Y originario de...? Igual De Comitán De Comitán Exactamente Ahí andamos Oye ¿Y te dedicas a otra cosa Aparte de luchar? Mi profesión es Me dedico a lo que es Ojalatería y pintura Ojalatería Muy buena profesión Trabajo en la Volkswagen Ok ¿Y de Comitán? De Comitán ¿Ya hasta cómo se llevas de luchador? Llevo 21 años ¿Tu profesor? ¿Quién fue? Fue el ninja De San Cristóbal Y Shoki De San Cristóbal Y algunos maestros Que estuve en Tuxta Pero por la situación Yo vine para comentar Claro Muy bien Felicidades ¿Cómo estás en redes sociales? Así como Shendor Aparezco Shendor ¿Es S-H? S-H-E-N-D-O-I-R Órale pues Shendor Pues échenle ganas Ruditos Ahí estamos A la orden Son montoneros No Que les vaya bien Sal y vale Saludos ¿Qué pasó? Buenas tardes Tú eres rapero Mi hermano Voy a rapear Para la presentación De mis compañeros ¿De dónde eres originario? Comitán Chiapas Comitán Chiapas ¿Cómo te llamas? Expert Bautista Es mi DQJ Órale que buena onda Echate algo para ti A ver échate algo así Muy 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 Este Flow Con mucho flow Ok ok Atención que ya llegué En el aire Agarré Todo lo que yo buscaba En la lucha Lo encontré La música me acompaña Y mi vida Le entregué Y hoy traigo la sabrosura Al estilo chico Che Eso es todo Bueno yo pensé que ibas a mencionar mi nombre Pero no pasa nada No Ahorita Ahorita Pero ya vamos Ya me estoy preparando Ya está Sí ahorita Ahorita si quieres le damos Un freestyle ahí ¿Y qué? ¿Por qué no le entras a la lucha? ¿No? Sí estoy entrenando ¿En serio? ¿Cuánto tienes? Ahí estamos Tengo 29 años Muy bien Ah pues está chavo Nunca es tarde para empezar Ahí vamos ya Órale Muy bien Ahorita te echas un toma y daca Con la lucha Porque también es bueno Para el rap Ah cámara Ahorita nos vamos regresando Sí neta eh Neta Venga Mira aquí viene una luchadora Hola luchadora ¿Cómo estás? ¿Con qué nombre luchas? Bella Circe ¿Eh? Bella Circe Bella Circe ¿Originaria de dónde hija? De Comitán Chiapas ¿Comitán? Sí Bella Circe Sí Bella Circe ¿Qué significa eso? Pues es como Yo una hechicera Pero es traicionera Ah ah Entonces eres rudita Sí soy rudita Estás siendo rudito Sí ¿Y cómo te fue ganar ¿O perdiste? Perdimos Ya sabía Oye ¿Y este ¿Cuánto años tienes hija? 21 21 Estás bien chavita ¿Y te dedicas a otra cosa también? Aparte de la lucha Únicamente es mi deporte Es tu deporte Lucha libre Sí Sal y vale Saludos Sí Mira aquí viene Este el discípulo de Skyde No no es cierto ¿Con qué nombre luchas mi hermano? Toro Azteca Toro Azteca Sí ¿Ya vas a luchar ahorita? Ya luché Fue la primera lucha Ah fuiste la peli ¿Qué tal te fue? Muy bien la verdad ¿Eres rudo o técnico? Rudo Ah que la canción ¿Cuántos años tienes? 17 Uy estás bien chavo Sí Pues muy bien Te estás fogeando Está bien Gracias Qué bueno Oye ¿Y te dedicas a que estás estudiando todavía? Sí estudio ¿Qué estudias? La preparatoria Ah muy bien Pues no dejes la escuela ¿Eh? ¿Ya cuántos años llevas aquí en la lucha? Este Apenas voy a hacer año y medio Año y medio ¿Y cómo te has sentido? Pues muy bien Es un deporte que me gusta mucho la verdad Ajá Desde que lo veo de chiquito La triple A El consejo La WWE Y próximamente full Sí ¿Y las lesiones? ¿No te has lastimado? No Qué bueno Gracias a Dios no Ninguna lesión Pues cuídate Hay que estar entrenando para que no se lastime uno Sí ¿Y este ya tienes tus redes sociales? Sí Únicamente tengo Facebook Aparece como Motor Azteca Órale ¿Originario de Comitán? Sí ¿Originario de Comitán? Sí ¿Los trae Priso? Sí Muy bien Muy bien Échale ganas Oigan pues estamos aquí tras bambalinas Estamos a punto de subir Y nos hicieron el favor de irnos en la semifinal Porque nuestro vuelo sale de Tuxtla Gutiérrez a las 11 de la noche Aquí ya son 6 y piquito Entonces necesitamos irnos en la semifinal para llegar a buena hora De aquí para allá son 2 horas y media Casi 3 Entonces para estar a tiempo Les dije que me tienen que acompañar en el recorrido Y hoy me toca luchar de pareja ¿De quién? De Golden Boy carnalitos ¿Originario de Comitán Chapa? De Chapaneco ¿Cuántos años tienes hijo? Tengo 34 años ¿Y a qué más te dedicas aparte? Aparte yo tengo una senadoría Que está invitado Cuando guste Comitán Ya sabe que ahí va ¿Qué obule campeón? ¿Ya luché? Ok ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Balán ¿Qué bonito equipo? Ven nada más Igualito al de Tinieblas Junior Pero con mangas Sí, sí Muy bien ¿Cómo te llamas? Balán ¿Arab? Balán Ah, Balán 5 A ver, enséñame tu cara Para que te conozca la gente Ah, ya descubrimos tu identidad Balán Felicidades Puñito Balán Eso A ver Allá Otra foto así Hazle así como yo Vámonos Vámonos Tendidos como bandidos Vámonos Vámonos A general Vámonos Próxima Ch剛剛 Vámonos Ruì Tomás César Fable Ch América Chagrón Chagrón Charac снова Ya le está haciendo al Máscara Sagrada Junior Sí, por favor Ya está grabando Oye, Patito Patito, cuídate, Patito Míralo, míralo Se emociona Quiero ser vivo, les salgo a la raba Inici Vivo Se fue A ver, papá, papá Se fue, micámonos A ver este, DJ Bueno, bueno, bueno ¡Aquí está! ¡Aquí está! No, no sé, no sé, no sé, soy mía, pero... ¡Oh, pán! ¡Oh, pán! ¡Oh, pán! ¡Los rados de Uruguay no son rayos X! ¡La rana clase que hay en esta idea! ¡Uno! 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 ¡Los radios! Me estoy molestando ahorita ahí tú. Tengo mis manos ocupadas. Tengo mis dos manos ocupadas, ya bien. ¡Y esta es la lucha! ¡¡EFE!! ¡Uno la itinerante! ¡En esta بعد! ¡Los radios! ¡José! ¡Vasilios! ¡Estamos Mapas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡No! 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 Ajá todas nosotros! ¡AH! ¡Y a Luce! ¡Ah! ¡Luce! ¡Ah! ¡Ayúdute! 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 ¡Aaah! ¡Vuena,áh 225! ¡Uno,d으로,áh 388! ¡Buenos! ¡Buenos! Pugo, tiro, tiro SIN DE stoppulo DA SIN DE SIN DE SIN DE SIN DE SIN DE detail ¡Vamos! ¡Shh! ¡Ah, cayó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Dieta! 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 ¡Diet Mi padre Lucia, mi padre Lucia, atención, atención. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Se prepara el guardia de arriba ¡Es la truja! ¡Chévere! ¡Tremeto, no se queda sin hierro! ¡Todo malo! ¡Todo malo! ¡Todo malo! ¡Ahí se encuentran los gigantes de Lucha Mundial! ¡El abrazo fuerte! Oigan pues, esto fue todo aquí en la feria de Margarita Chiapas Y aquí están los niños Bueno pues, la gente bonita Nos recibió con los brazos abiertos Y bueno, ganamos otra lucha más Una más, una menos Nos vemos en Tijuana Ahorita nos vemos tendidos como bandidos Al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez Ahorita nos vemos en Tijuana